¡Para, pendejame! ¡Para, pendejame! ¡Para, pendejame! ¡Al favor! ¡Al favor! ¡Al favor! Quedó Macarena y a Luis, tuya en especial, que no hay ni respeto, ya llegó, ni le voy a arrancar, que apostar. ¡Vete a la llave! ¡Ven a tu vida contra mi vida, y no te me vas a arrancar! ¡Ve a la llave! 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 Te vale equivocarte. Y el vuelo es polémico, el riesgo de otro hotel, o la guerra del suelo, y tan bien favorito total, se le estrelló en el pecho, se le estrelló en la cara y de piedras cuchilladas, la vida le arrebató, el pudeció el palenque cuando el giro enloqueció, remataba más la arena, poniéndose alegre a cantar nadie soñaba ni el día, ni donde habría de acabar con Luis Macarena el cojo, piñono de Chico Juan es otra de aquel poblador, mi gallero profesional Gracias por ver el video